ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros eco arroba ecomedios.com Subí el volumen Aumentar el brillo a la pantalla Ya comienza Solo Banfield Por Ecomedios AM1220 Transmitimos una pasión Como te extraño nena no sabes Lo embobado que estoy Me siento fuerte y débil Hola, hola, hola Muy buenas noches, bienvenidos a Solo Banfield Radio Sean bienvenidos para los que nos escuchan por primera vez Y para los que están semana a semana Muchas gracias por aguantarnos, por soportarnos Y por acompañarnos en este camino En este año tan especial Para todos, ¿no? Pero para nosotros particularmente Porque cumplimos 10 años, ya los cumplimos El mes pasado, así que seguimos Un poco de cumpleaños y Estamos contentos, ¿no? Por esto, así que Juanma Morán ¿Cómo estás compañero? ¿Todo bien? Buenas noches, buenas noches para todos, para vos, para Marcelo Vamos a saludar a Gerardo Que volvió ya a estar ahí En la pecera, con la botonera Subiendo y bajando Cambiando las cámaras a nuestro gusto Y a nuestro no gusto Pero siempre ahí presente Gerardo Y también le mandamos un saludo a Javier Que no está ahí, no lo vemos en el acuario Pero sabemos que está Lo extrañamos Claro, así que unos genios los dos Y bueno, también le voy a dar la bienvenida A nuestro colega, a nuestros compañeros A nuestro... Ya no sé qué apodo ponerle, ¿no? Pero bueno, Taladro Silva Marce, ¿cómo estás? Buenas noches Está bien, Juanma, Gerardo Audiencia Hola, ¿cómo están ustedes? La verdad que perfecto Me acabo bien Contento Y también, quiero decir Entusiasmado Porque fue su... Son semanas, creo que del jueves pasado A este fue... Pasó de todo En el mundo Pasó de todo en el mundo Vacuna Messi se va a Barcelona Final de Champions Final de Europa League La verdad Que... Estoy contento Después de tanto tiempo Estoy contento De cómo se va tomando todo Y cómo Cómo nosotros No es volver a la normalidad Pero como que un poco Se empieza a acomodar las cosas Y se empieza a sentir, claro Y adaptarse a la situación Que vivimos todos Una tranquilidad A veces un poco De alegría La verdad que hubo buenos partidos Con la Champions Creo que todos nos divertimos De una forma Hay un fin de hora Entretenido Para hablar fútbol De mañana Los finales Increíble Y también volvió un poco El fútbol a la cancha El predio Así que Vamos a hablar de todo hoy Tenemos un entrevistado de lujo Uno de los nuevos refuerzos De Banfield Así que estamos muy contentos Muy entusiasmados Y esperemos que se queden con nosotros Toda la hora Porque hay mucho para hablar Y bueno Y de a poquito Vamos empezando Porque Messi se va a Barcelona Aparentemente Aparentemente Comunicó al nuevo entrenador Que Lo trae Más afuera Que adentro Para la próxima temporada Lo trae No me da publicidad Del seguro Que no vamos a decirlo Pero Ya piso el leche Yo lo traigo A ver Seis meses Vení Ganada el torneito Entramos a Libertadores Imagínate una muy buena foto En el último mundial Con la bandera De taladro De fondo Fotón Fotón Y Y no sé A mí me gusta Hay una consigna al respecto Tal vez El oyente Que no nos sigue En nuestras redes sociales Arroba Solo Banfield Ok Nuestro Instagram Arroba Solo Banfield Nuestro Twitter Solo Banfield Nuestra web Pueden seguirnos Y siempre estar al día Con las informaciones De actualidad del taladro Pero tenemos una consigna Juan Max Si querés contarla Para que la lean al comienzo del programa Y vayamos viendo Cómo se van moviendo Los porcentajes La consigna y la pregunta es Con los refuerzos de Pons Cabrera Y Cuero confirmados ¿Calificarías que este mercado de paz Está como completo? Y la respuesta puede ser Sí No O si falta otro Y dejamos la oportunidad Que opinen En qué refuerzo Le gustaría En qué posición Eh, Messi Messi para No, un sueño No, no Pero realmente Yo creo que Ya metiéndonos un poco En la consigna Y en lo que queremos Que sea el primer bloque Sí, participen Voten que al final del programa Vamos a ver Cómo es lo que dice la gente Empezó distinto A lo que está ahora Por lo que veo Así que vamos a estar Igual no está tan disparejo No, no, está movido Ojo Quiero empezar con vos Marce ¿Te gustan estas incorporaciones? Ya tenemos confirmado tres Y digamos que Te vi un poco en redes sociales Cuando mencionan a Cuero Como ídolo Te calentás un poquito Pero es muy querido Cuero Por su paso Por su gol A nuestros queridos vecinos Pero también Cabrera y Pons Son dos refuerzos Que creo yo Muy importantes A mí me encanta Y ni hablar de la continuidad De los que renovaron Así que vamos a entrar un poquito Pero A mí me encantan los tres Correcto Y yo creo que si voto Pongo sí, ya está completo Yo La verdad que si no se va nadie Estoy completo Claro Obviamente que si se va alguien Habría que salir a buscar Para reforzar eso Que se pueda llegar a ir Pero así como estamos A mí me gusta Y nos veo bien Marce, ¿vos cómo nos ves? No, a mí me gustan Los tres refuerzos Este La discusión mía No fue Que Desapruebo A cuero A cuero Yo el otro día Cuando votamos El mejor gol Este Elegí el de cuero A Lanús Como el mejor gol Cuando elegimos El mejor gol A Lanús Elegí el de cuero Pero Creo que hay un concepto Al menos capaz Que yo estoy equivocado Este En lo que es Ídolo Sí, yo estoy de acuerdo Con vos, ¿eh? Porque Porque no tengo De cuero Una Ni una trayectoria Ni una Querido Es una cosa Querido Yo quiero A Yagi Forestelo Este Quiero No sé A un montón de gente A Noguera Pero De ahí A ídolo Este Es un poquito Demasiado Yo creo que es un poco Mucho Si lo ponemos a cuero De ídolo Este Después Este De Albella Que voy a hablar un poquito Más tarde ¿De dónde lo ponemos? Claro 150.000 escalones Más arriba A Archu A A Rafa Claro Es Es complicado Creo yo Ídolo es una palabra Muy Que se usa mucho Está de moda Yo quiero a todos los jugadores Que hayan pasado por Banfield Al peor Lo quiero Sin nombre A parte Yo creo que es muy querido Obviamente Por su paso Que estuvo por Banfield Por el gol que hizo Y porque tuvo Buen rendimiento Creo que Fue con un buen rendimiento Que pasó por el taladro Y la verdad que la gente Lo recuerda por eso Más que nada Y bueno Metiéndonos un poquito En esto Vamos a estar hablando De Bueno vamos a hablar Un poco de las altas ¿No? Porque si bien Si bien las bajas Fueron más Porque quedaron varios jugadores libres Y en la mayoría de los clubes Y en la mayoría de los clubes va así Que llegue Cuero Que va a estar llegando el lunes Argentina Hay un dato muy importante Que la cuarentena Que la cuarentena ¿Cuántos días tenía que hacer Siete días? El tema de la cuarentena Siempre y cuando traigas El protocolo El hisopado Hecho Negativo De donde venís ¿No? Así que Su llegada el lunes Sería Una semana De cuarentena Y ya El otro lunes Ya estaría Entrenando Ya estaría A disposición Con la revisación médica Con de vuelta El hisopado Con todo el protocolo De salud Que hay ahora Pero Creo que yo Creo yo ¿No? Es mi opinión No más Es muy importante Una semana más De entrenamiento Con el plantel No, sí Cuanto más tiempo tenga Porque Mejor Siempre Porque Hay un jugador Que todavía no volvió Que se está complicando Que de septiembre Que se atrasa esto Y ya No sabemos dónde está Así que El tiempo que perdés Es muy importante El tiempo De entrenamiento Que hay ahora Y Creo que Que también Es muy importante Su llegada Porque Su llegada Nos da a entender Que Reinando Lenin Ya no Primero que está libre Y segundo que ya no va a ser parte Del No va a renovar Y más que nada Que Mauricio va a ser El reemplazo de Lenin Y claro Va a jugar en su puesto Por derecha Por afuera Puede jugar por ambos lados Pero Digamos que es el El reemplazo de Lenin La llegada de Cuero Mata Renovación de Lenin Ya digamos Es un hecho Hay que recalcar La predisposición de Mauricio De volver al club Las ganas que tenía De vestir la camiseta de Banfield Si porque tuvo ofertas Hubo senderos Pero me parece que Que volver acá El cariño El cariño del hincha Para mi Siento de afuera Siento que influyó Y esperemos preguntarle Pero Creo que también Hablando Y cerrando Lo de Lenin Creo yo Que no le hayan saludado En su cumpleaños Las redes oficiales Del club Ya era una señal De que no No sé No había Una Al principio Parecía que todo iba A buen puerto Pero después Se fue complicando Se fue complicando Y yo creo que La pandemia Complicó todo También A todos Y bueno La solución Cuero Después de tantos Mercados de Pase Que sonó Después Esta fue Es la real Ya está La semana que viene Está acá Y ya en dos semanas Va a estar entrenando Entonces Si bien Si se confirma Aclaremos que todavía Lo de los siete días No es un hecho Pero Como también Habíamos dicho Que Todas las cosas Que fuimos anticipando Se fueron dando Así que Es casi un hecho Es casi seguro Por algo le decimos Claro Así que Me parece a mi Que es muy importante Y también resaltar La Que ya está Reynaldo Lenis No va a continuar Pero Me parece a mi Que si se queda Todo como está Si finalmente Ursi no se va A ver todo lo que está Muy bien 11 puntos Con Jesús Yo creo que Hay Hay No es que se perdió Hay algo que se mantuvo Los refuerzos Como Cabrera También vale Digámoslo Que es un nuevo refuerzo De Banfield Yo creo que Es No, no No quiero clasificar Pero La rompa Yo creo que La última temporada Incorporó Dos de los mejores jugadores De la B nacional Primera nacional De la primera nacional Perdón Que había sido querido Por muchos equipos Tanto Ponce o Cabrera Que terminaron en el taladro Y la verdad que Reforzar el puesto de 5 Con la salida De Nery Leyes Cabrera Puede sufrirlo tranquilamente Ponce Con la salida de Arias Los Baldo La verdad que El mercado de pases Que parecía que no iba a ser Tan movido La verdad que Yo creo que dormimos Unos padres Yo creo que nos ayudamos Va bien Hay que resaltar Cuando es así Porque si bien Pegamos cuando hay que pegar Pero me parece a mí Que no dormimos Y no esperamos mucho No esperamos el final Y ver Creo que activamos Eso es muy importante Que los jugadores Estén desde el principio Con el nuevo cuerpo técnico Nuevo entre comillas Con la nueva idea Con sus compañeros Que arranquen desde un principio Eso es súper importante Para un torneo Que va a ser corto Muy atractivo Y que podés lograr Clasificaciones Títulos En estudiantes de Río Cuarto El Colo Cabrera Lo aman Muy querido Estuve preguntando Porque uno cuando llega Un refuerzo Suena Empieza a investigar Un poco más Muy querido Hacía doble 5 con Ortigosa Y el rendimiento En la última temporada La rompió Fue uno de los mejores volantes De la Primera Nacional Lejos Le preguntaba A cualquier periodista En el ascenso Salieron en los últimos días Por la incorporación De Banfield Hablaban de cómo Cabrera El rendimiento Que tenían en la Primera Nacional Y que se lo veía Muy a futuro Temprano En jugar en Primera Edición Recordemos Que es un préstamo Con cargo Pero el cargo Sonaron números Muy elevados Sonaron un montón De números Estaría bueno aclarar Que el cargo Es de 50 mil dólares Y tiene opción de compra Tiene dos Creo que es una En junio Y otra después En diciembre De 2021 Los tres refuerzos Los tres firman Por 18 meses Eso La verdad que Y es lo que se puede Ahora Yo creo que no Después de tanto Tanto barullo Que hubo Con los contratos Que esto Me parece a mí Que Un tiempito largo Y todo en peso Está claro Así que Me parece a mí No me parece Mal Y quiero saber Marce Cómo lo ves vos Porque Cuero Ya está Cabrera ya está Pon ya está Y realmente No 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 nos pasamos No superamos Un límite Según Como que Agarramos lo que tenemos Y de lo mejor Que podíamos Creo yo que es lo mejor Cabrera además En una Si le pedís Este Y lo necesitas Hasta te puede dar Una mano de central Este Porque ha jugado En ese En ese puesto Este Te puede dar De 5 De central Este También de lateral En todos esos puestos Ha jugado Y lo ha hecho bien Es un jugador Que Creo que No es de los De los mayores Porque Tiene 28 años Creo que tiene Una madurez Interesante Y Y ha jugado En equipos Difíciles Y En equipos difíciles No En un equipo difícil Contra rivales Complicados Entonces Este Me parece bien De Cuero me había faltado Que Que también Tanto lo quiero Que cuando se fue Nos dejó mucha guita Porque En ese momento Aquellos 10 millones De pesos Eran un montón De plata En las situaciones Que estaba Banfield En ese momento Así que Este Le recuerdo Ese Ese pasaje Y bueno También Es un jugador Que a Banfield Le rendió Es Efectivo En otros equipos Han dado bien Y más o menos Pero nunca mal Nunca ha sido Un desastre Este Y me parece Que es interesante Y de Ponce Habíamos dicho El otro día Algo Que Que también Que está Acostumbrado A Partidos Difíciles Complicados Este Ponce Con una trayectoria Mucho más Extensa Y con Con hambre De gol Así que Los tres Me gustan La verdad Que los tres Me gustan Y un punto alto Para mí Para mí Está Punto Un punto alto Para mí Es que Que lo Que lo quería En el caso de Ponce Lo quería Archul Sanguinetti Y lo pidió Y lo pidió Y lo pidió Y Y no quería un no Y lo tuvo Y me parece Que eso suma un montón Para el jugador Que tenía un montón Ya lo hablamos Esto Pero tenía un montón De ofertas Y también para No hablamos Para el cuerpo técnico Correcto Si es así Y bueno Para ir cerrando Un poco las altas Me parece a mí Que la continuidad De Lolo Ya confirmada Ya 100% Que tanto Veníamos Pero siempre fue positiva Y siempre fue optimista Y siempre entrenó Siempre el Zoom Siempre Los protocolos Siempre estuvo Al pie del cañón Y ya confirmado Es Da una tranquilidad Porque Es distinto ¿No? Saber lo que Ya cuando está hecho Y va a ser parte Del plantel La verdad que sí Te deja tranquilo Después ¿Llegó alguien? Llegó Arciero Ya está en Buenos Aires Después de su tiempo En el sur De la Argentina Entrenando como loco Te digo Sí, estuvo entrenando Lo vimos por las redes sociales Y ya está en Buenos Aires Y va a formar parte del plantel Con la vuelta Con la vuelta también De Pallero ¿No se te complica Un poco armar En el medio campo? Sí No sé si un 11 No te digo armar un 11 Porque estaba Hay mucho Para tocar Y me gustaría hacerlo Pero quiero armarlo Bien con tiempo Pero el medio campo Un 4-3-3 Un solo 5 Y los volantes Me parece a mí Que tiene mucho Con qué jugar ¿No? Tiene el cambio alternativas Y podés variar También en las funciones En los sistemas tácticos Sabemos que Archu dijo Que el Daidal Era un 5 más de marca Más centrado Y dos internos A los costados Y teniendo a Cabrera Teniendo al Corcho Teniendo a Pallero A Jesús Que puede ser Un interno tranquilamente Yo no sé Me saco la sonrisa Esto para el que No nos esté viendo Por el Conmigo Slago O YouTube El que esté escuchando Por AM1220 Está Galopo también Que tiene un futuro enorme Está Galopo Yo estoy muy contento Con lo que tiene Archu Para armar Porque puede jugar De mil formas Hay de todo Y también Ella Ya lo contó En su presentación Y cuando uno Tiene la oportunidad De hablar Cómo le gustaría jugar Y será muy cambiante Durante el partido Entonces si tenés Que pararte 4-4-2 Un doble 5 Uno bien de marca Y otro más libre Tenés con qué Tenés a Galopo Con Cabrera A Pallero Con Corcho también Hay mucho Me parece Hay mucho Para jugar Y para cambiar Jesús también puede jugar Un doble 5 Bien suelto La verdad Que hay mucho Hay mucho Y nada Y también Hay un muy buen Rendimiento Y un muy buen Nivel Y hay una buena Energía Pese a todo En los entrenamientos Uno cuando pregunta Y uno cuando Cuando consulta Y ya Ahora que también Se volvió Se agrandaron los grupos Están haciendo Más fútbol Se puede realizar Otro tipo de actividad Claro Al tener más participantes La semana que viene Lo habíamos charlado Un poquito Y planteado Cuando se va a poder Jugar fútbol Porque una cosa Es entrenar Y otra Empezar a jugar A marcar Al choque A patear Tal cual Y ahora que se está Volviendo a eso Me parece muy importante Los grupos Y pueden realizar Otro tipo de actividades Tanto mejor Para el cuerpo técnico Que para los jugadores Marce Metiendo un poquito La consigna Y creo que Con tu información Porque Ya terminó Mercado de Pases Para Anfield Por lo que a mí Me dijo Un dirigente Ayer Sí Era Pons Por Arias Cuero Por Leyes Por Lenis Y Cabrera Por Leyes Lo que podría Pasar De Alguien más Sería En el caso De que Se fuera alguno De los De los jugadores Que no No están En Vamos a decir En la primera vidriera Sacando a A Ursi Y Bravo Que se fuera Otro de los jugadores ¿No? Este Ahí podría venir Un Otro refuerzo O La otra chance Es que cuando Empiecen a hacer fútbol Sanguinetti Entienda que Le está faltando Algo Y ahí podría Este Estar pidiendo Algo más Pero Por lo que me dijeron Ayer Aquí estaba El punto El El Punto Y puede Que sea El punto final Con Estoy de acuerdo Y también Comparto un poco Tu información Y Me parece a mí Que Va a haber lugar Para algunos Que estaban medio Relevados ¿No? Con Con Julio Porque Por ejemplo Uno que se tiene En alta estima Y se tiene muy en cuenta Como alternativa Y lo están mirando Mucho Es Borra Garay Y también Sé que Sanguinetti Está mirando mucho A Mati González Que está de muy buen Rendimiento Y están sorprendidos Con Bertolo Que está A 11 puntos Está para jugar ahora Bertolo Que arranque el partido Porque tiene unas ganas De jugar Terribles Y Me parece a mí Que es muy importante También Gregorio Tanco Otro central Central Que para mí Es muy importante El puesto de central Actualmente En el club ¿No? Porque Seguramente Maldonado y Lolo Van a ser los titulares Pero Que tome confianza Que la verdad Que subió recientemente A primera Está bueno Que tengan ese tipo De recambios Vamos a Repasar rápidamente Las bajas Las bajas completas Desde Conde A todos ¿Dejá decir algo De Mati González? Sí, cómo no Porque Me encanta a mí Así que Todo lo que quiera Decirlo Porque Ayer me dijeron También Esto es información Que Sanguinetti Quedó Muy Gratamente Impresionado Con Matías González Porque era Una recomendación De De Hugo Y que Sanguinetti No lo tenía Tan presente En la Observación Y que Ya en los primeros Pequeños Movimientos Que hubo Le causó Muy grata Impresión Podemos Podemos llamarla Mati ¿No? Y hablar Porque Todos Todos lo tienen En alta estima Y yo quiero verlo Jugar Una jugada Que podemos ver En el video De presentación Te deja sorprendido 18 años Joven Habilioso La verdad que sí Vamos a repasar Vamos a repasar Antes de La pequeña tanda Que tenemos Vamos a repasar Las bajas Y bueno Ya confirmado Podemos dar Es un hecho Que Reinaldo Lenis No va a continuar Después Bueno La salida La polémica salida Renato Sibeli Facundo Cambese Que finalmente Va a ser el arquero De Amonte Tanto lo pidió Tanto lo quiso Tanto lo tiene Ya es un hecho El arquero de Huracán Facundo Cambese Claro A préstamo Vamos a aclarar A préstamo Con cargo Y una opción De compra Creo que todavía falta pulir Un poquito más eso Pero bueno Ya se hizo la revisación médica Ya es jugador Ya va a estar A las órdenes de Amonte Dejame recordar Que con la salida De Camese El que sube a primera Por el Archu Es Facundo Sanguinetti Arquero de la Reserva Va a ser parte Del plantel De primera edición Arquerazo No es familiar Del Archu Vale recordarlo Siempre se confunde Vale resaltar eso Arquerazo ¿Dijiste Marce? Sí Está en Banfield Creo que Desde los Siete Ocho años Lo tenés Ah Lo tenés seguido ya Infantil Fue infantil Juvenil Novena Octava Séptima Todo Las infantiles Inferiores Y bueno Ahora va a ser parte Del plantel De primera edición Recorremos que Uno de nuestros entrevistados Lo resaltó Lo dijo Y lo afirmó Hay arquero Para años En el club Si no me equivoco Hubo Donato Sí Hubo había hablado Y resaltó eso Que hay arquero Para años Para ratos Así que Creo que es el puesto Que tenemos que estar más tranquilos Porque tenemos Alternativas de sobra Está bueno también Que Facu Vaya a sumar minutos Yo espero Que nunca lo compre Huracán Que vuelva Porque Facu Es muy buen arquero Demasiado Bueno Continuamos Un poco con las bajas Nery Leyes Que como Marce Resaltaba Cabrera vino Como a Reemplazarlo O como alternativa Para De volante central La salida De tu amigo Junior Arias Marce Después Sebastián Duborguer Conde Dani Stone Que bueno Con la salida De él Que uno tenía Un poco de fichas O se la jugaba Que si el Dani Podía hacer algo distinto Me parece que Pons Es una muy buena alternativa Y una muy buena apuesta Y me parece que tiene La confianza De todo el cuerpo técnico Que en un ratito Vamos a estar hablando Con Luciano Así que nos puede contar Él Y confirmar nuestras Nuestras teorías También la salida De Moya Maurio Asenjo Que Va a ir a préstamo Como sea Hubo varios países Varias ligas Que sondearon Que hubo ya Charlas Pero por ahí Cuando está entrenando Ya está como Con la cuarentena Para ir Donde tenga que ir Ni bien se confirme Y bueno Nos queda un nombre Que todavía no lo mencionamos Que es Pablo Velásquez ¿No? Que pasa con el paraguayo Porque Personas Gente Nos comentaban En la encuesta Que pusimos ¿Cómo va? Decimos porcentaje Para Decimos 46% A que sí A que está completo El mercado de pases 20% A que no Que hace falta algo más Y 33% De que falta otro Así que Va medio parejo Podemos decir Y una persona Rodrigo Capitoni Puso que hay que ir A buscar un 9 Si no vuelve El paraguayo Velásquez ¿Vuelve? Es mi pregunta No No está confirmado ¿No? No hay noticias No sabemos Pero ¿Qué va a pasar con el futuro de él? Pero Está cómoda ya Él dijo que está cómoda Ahí Está complicado Volver Tal vez su vuelta Podría ser En septiembre ¿Te sirve? Ya Tenés dos semanas Para que arranque La cuarentena Sabemos que está entrenando Como recordamos La semana pasada Pero no es lo mismo Que está entrenando Como dijimos recién En el grupo Y con el cuerpo técnico Me parece a mí Que hay que estar atento Hay que seguir un poco Lo que es el caso Pablo Velásquez Pero ¿Traen otro 9? Si nos sigue Esa es mi pregunta Yo creo que no Yo no Yo me quedo así Tenés a Pons Tenés a Fontana Cruz Tenés a Cruz Bordagalay Te podés jugar de 9 Bordagalay Puedes jugar de 9 Puedes jugar con un falso 9 Si querés decirle Y Y tener los chicos Para mí es la alternativa Y No sé si Juego también ¿Cómo? Juego también Sí, sí Mauricio también te puede jugar de 9 Puede cumplir, sí Eh Y No sé Marce vos buscas otro 9 Si nos sigue Pablo Velásquez No Yo con estos 3 Ya estoy Este Completo Yo también Yo también Me parece que Si no se da su continuidad Estamos Estamos bien Y estamos pasaditos Así que Vamos a acomodarnos Vamos a la pequeña tanda de comedios Y enseguida Vuelvan que Lo tenemos a Luciano Dale Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Con eco Siempre La verdad Y la mejor Información Ay Pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en 2 minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegas a casa Te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecometis Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Desde la Patagonia Argentina Hasta el sur de Buenos Aires Chocolates Chocolates Chocolatería con más de 15 años de calidad Chocolates 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 Aves Aves Conejos Accesorios Calidad y precio Envíos a domicilio Frías 4390 Casi La Rioja San José Partido de Almirante Brown Buscanos en Facebook e Instagram Como La Cucha de las Mascotas Info por WhatsApp 1132 8234 2809 Somos el 70% del sur Somos Solo Banfield Seguimos en Solo Banfield Radio Ya son las 20 30 Casi digo 21 de vuelta Esto de cambiar el horario Me duele loco Pero me encanta Es un horario que me encanta Agradecemos a nuestros amigos De La Cucha de las Mascotas Y Frampton Con su tanda ya personalizada También a nuestros amigos De Mobile World Arroba Mobile.World Su Instagram Y también a los chicos De Lion Games Lion.Games12 En Instagram Gerardo sigue pidiendo Los chocolates Gerardo hay una pandemia Está complicado Traerlos del sur Están en Mariloche Nuestros compañeros Pero bueno Seguimos Seguimos Y ya tenemos en línea A La Cucha de las Mascotas Les deseamos mucha suerte Porque el lunes Se abre un segundo local El lunes es la inauguración Ya lo habíamos anunciado Ya contamos acá la primicia Así que a nuestros amigos De La Cucha de las Mascotas Les mandamos un fuerte saludo Y muchas gracias Por apoyar este programa Porque sé que a todos nos cuesta Y a ellos también Así que muchas gracias Por apoyar Porque estamos todos juntos En esto Y para transmitir la panción Que nos genera el taladro Así que nada Quiero arrancar con Quiero darnos el lujo La verdad Porque es un lujo Que tenemos del otro lado A uno de los refuerzos Que nos dimos Uno de Ya lo analizamos Todo el primer bloque Pero bueno Quiero darle las buenas noches Y las gracias a Luciano Pons Luciano ¿Cómo estás? Hola Buenas noches ¿Todo bien? ¿Usted? Todo perfecto La verdad En serio Muchas gracias por atendernos Porque sé que Que todos Bueno Ahora que estás entrenando Imagino Imagino que el tiempo Lo dedicás para adaptarte Y Y Y conocer un poco más El club ¿No? Sí La verdad Que bueno Esto Lo de los entrenamientos Sabemos que Que bueno Que por tema De protocolo Tenemos que Somos muy Pocos los que Entrenamos juntos Pero bueno El cuerpo técnico Van cambiando A veces los compañeros Y eso También ayuda Para ir conociéndonos Yo para ir conociéndonos También A todos Tratar de De involucrarme Rápido en el grupo Para Para bueno Para adaptarme rápido Que eso es lo más importante Yo creo que Estás haciendo las cosas bien Porque Vivir en el predio Es una Una forma Muy Muy efectiva De adaptarte Ya Es que estuve leyendo Una nota tuya Es el tercer domicilio Ya que tenés Durante pandemia ¿No? Sí Sí La verdad que bueno Que ahora me está tocando Acá en el complejo Pero Pero bueno Sé que Que La verdad está difícil Conseguir Departamento O una casa Sabiendo con todo Este tema De la pandemia Como dijiste Yo también El tercer domicilio Mío De lo que va En la pandemia Porque uno Fue en Tucumán Después en Rosario Y hoy acá Pero Pero bueno Contento porque El estar acá También Conozco los chicos Que bueno Que vienen llegando Que De reservas Estoy ahora Conociendo A los empleados Del club La verdad Que me están tratando De maravilla Y me hacen sentir Como Re cómodo Como si fuera Estoy en mi casa Perfecto La verdad Que nos pone contentos Escuchar eso Que lo digas vos Porque También demuestra Mucho La voluntad Que tenés Y un poco Las ganas Que tenías De venir Tenías Muchas propuestas Cuando empezaste A sonar En el mundo De Banfield Te empezamos A seguir un poco Más Y sonaste En muchos lados Hasta en Tigre Que si bien Estás en Primera Nacional Estás jugando A la Copa Libertadores ¿Qué te llevó Finalmente Decidirte Y venir Con nosotros? Bueno La idea Era Era seguir Tratar de Una vez Que bueno Que había terminado Por tema De la pandemia El fútbol Que se había parado Bueno Si no se No No renovaban San Martín La idea Era darle La prioridad A Primera División Porque Había hecho Un buen torneo La verdad Que estuve En paso por Primera Con San Martín Que Que fue Muy fugaz Vamos a decirle Porque bueno Sabemos que Que me tocó Jugar Muy pocos partidos Nos tocó Descender Y bueno La idea Era volver Al ruedo De Primera División Tenía varias propuestas Me llamó San Inés Y la verdad Que Me dejó muy contento Con su llamado Que bueno Me interesó mucho Porque Es importante Cuando un jugador Lo llama al técnico Le hace sentir Que en realidad Lo conoce Que en realidad Lo quiere Que quiere Porque forma parte Del plantel Y bueno La verdad Que con mi señora Decidimos Que bueno Que van Que te hará mejor Y bueno A venir acá A meterle con todo A ganarse un lugarcito Y aportar mi granita arena De donde me toque está Fuiste uno De los caprichos De Archul Y creo que fuiste Uno de los más pedidos Si no sos del top Uno sos del top dos Porque Realmente Te insistió Y no No quería un no Eso genera Una confianza Aparte De las ganas De venir Te da una confianza A la hora De entrenar Y ni hablar Cuando se pueda Realmente jugar Sí No es lo mismo Nacional B Que la primera edición Así que La verdad Que muy contento Por Por cómo Él peleó por mí Así que bueno Trataré De devolverle Esa confianza De adentro De la cancha Luciano Buenas noches Acá Juan Manuel Morán Primero que nada Bienvenido Hola Luciano ¿Me escuchás? Ahora sí Bueno Te decía Bienvenido Primero Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Muchas gracias Yo te quería preguntar Principalmente Vos mencionabas Al principio De cómo es esta adaptación Obviamente A un club nuevo A compañeros nuevos A un cuerpo técnico Que también es nuevo En el club Porque cambió el técnico ¿Cómo influye Esta pandemia Esta cuarentena Y no entrenar Con el plantel entero Porque solamente Se entrenan a grupo De seis personas Seguramente ahora Se suman un poquito más ¿Cómo influye para vos Y cómo te lo tomás Esta adaptación? Bueno La verdad que sí Que influye Porque No es lo mismo Llegar Y ponerse a entrenar Con todo el plantel entero Que sabés Que te vas hablando Con todos Un rato con cada uno Que te vas involucrando Un poquito cada vez más Hoy en día Nos está tocando Entrenar De a muy pocos jugadores Pero como digo El cuerpo técnico Va cambiando Los jugadores La semana pasada A mí me había tocado Con un grupo Hoy me toca con otro Y la verdad que Trato de Arrimarme A charlar A tratar de Como digo Involucrarme un poco Para Para poder Cuando esté el plantel Todos juntos Poder ya estar Definitivamente Dentro del Del plantel Bien metido Con esa confianza De que Todos podemos Todos juntos Lograr los objetivos Que nos lleguemos a proponer Tal cual Para la gente Para la gente Que no te conoce ¿Cómo Definite vos También para la gente De Banfield ¿Qué nueve sos? Un nueve de área Sabemos que hiciste Muchos goles En tu carrera Un nueve que le gusta Salir a jugar Apoyarse Entrar en juego ¿Cómo definite para la gente En tu carrera? Bueno Y por suerte Tengo Tengo Eso también De tratar de salir A pivotear A jugar A estar metido En el área A tratar De también De sacrificarme Y ayudar Cuando se necesite También al Medio campo Bajar A tomar Alguna marca Cuando no tenemos La pelota Luciano Marcelo Silva Te saluda También te doy La bienvenida Ojalá que Sea con muchos goles En Banfield Gracias Buenas noches Además de De las Insistentes Llamadas De De Sanguinetti Tuviste Alguna Otra llamada Que te dijo Agarrá Que Banfield Es un buen club No te llamó Nunca El Shaggy Forestelo Y te dijo Agarrá Que vas a Ahí la vas a romper No, no La verdad que Que bueno Yo Perdí Había perdido El celular Y había cambiado De número Y la verdad Que con el Shaggy No tenía No conseguí El número Pero bueno Como digo Gente amiga Que vive Alrededor de Banfield Profe Que hoy en día Está trabajando Cerca del club En la interior También me parece Y siempre me dijeron Que Banfield Era un club Muy importante Un club En el cual Está muy ordenado Que viene Haciendo las cosas Muy bien Se viene notando Que las cosas Las viene haciendo Muy bien Que iba a estar Muy cómodo Y que acá Podría tener chance De ser uno De los goleadores Entonces Mucha gente Me habló muy bien En el club Entonces bueno Decidí Decidí apostar Acá por Banfield Bueno Ojalá que te vaya Muy bien Te deseamos Lo mejor Y que vengas Con muchos goles Ojalá Ojalá que sí Porque bueno Sería En lo personal Sería muy Muy bueno Pero también En lo grupal Porque sabemos Que bueno Si le va bien A uno Nos va bien A todos Luciano Con el No sé si estuviste Al tanto De la noticia Cómo sería El posible formato O realmente Qué le contaron A ustedes Porque ya hay Una fecha Más o menos Estimada Para todos Los clubes Por lo menos De primera edición Te gustaría El formato De grupos Parecido a la Copa Libertadores Con ida y vuelta Y una fecha De clásico Es un formato Cómodo Tal vez Porque una buena Racha Ya te hace pasar La ronda Sí También es muy buena Es algo Gil y Cerno Pero bueno Hoy como sale El fútbol argentino Lamentablemente Cambia Cambia todos los días Algo Y nunca Nunca la verdad Te dejan algo Que se hace concreto Pero bueno Sería lindo Para Como decís vos Tenés una buena Racha Y podés A clasificarte Saber que Bueno Que podés Pegar ahí arriba Y poder ganarte Algún lugar En alguna De las copas También eso Es muy importante Hay un clásico Que quieren poner En el medio Que sería Muy lindo También Pero Pero bueno Esa es cuestión De que se define Sí Esperar un poco Digamos Siempre se especula Mucho de esto Es día a día También Es como resaltás Va cambiando Constantemente Pero es digamos El formato Más Más preciso O el que más Se está manteniendo Desde allá Hace unas semanas Luciano Sí Es verdad Yo quería recalcar Sos uno de los pocos jugadores En el fútbol argentino Que tiene goles En todas las categorías Corregime si me equivoco Sí Sí En el argentino Rosario San Miguel Flandre Atlanta Y San Martín Tucumán ¿Cómo es un peso Para vos Llegar a Banfield Que últimamente Tenía un problema Con los nueve Que no llegaban A marcar muchos goles ¿Es algo Un peso extra O vos estás tranquilo Sabés que tenés Que hacer tu trabajo Y los goles Llegan solos Sí A ver Yo tengo que hacer Mi trabajo Tengo que Primero Como todo el plantel Ponernos Diez puntos A estar a disposición Del cuerpo técnico Después que le toque jugar Saber que Tienen la confianza Del cuerpo técnico La confianza De los compañeros De que las cosas van a salir Sí sabía también Que bueno Que en los últimos años Ángel no ha podido Tener ese nuevo goleador Que todo equipo quiere Pero bueno Como digo Con trabajo Las cosas van a ir saliendo Poco a poco Ojalá que Como digo Al que le toque jugar Que sea goleador Porque como dije antes Si le va bien a uno Nos va bien a todo Y nos beneficia a todo Entonces acabamos Estar todos juntos En la misma Y ojalá que Como digo Vuelva a repetir Al que le toque jugar Imagínate que en seis partidos Vos metés cuatro goles Que es más o menos Tu promedio Y después le haces un gol A Nanus En el clásico En navidad Yo te invito a comer A casa No Te llenamos el árbol El día a día Tratando de ir Como digo Agatándome A seguir aprendiendo Sabiendo que tengo Grandes jugadores En el plantel En el cual Tengo que seguir aprendiendo Un cuerpo técnico En el cual Le está todo el tiempo Ayudándote Indicándote cosas Que eso también Es muy importante Y vamos a hablar Que si me toca jugar Durante el torneo Poder hacer esos goles Que como digo Nos va a venir bien a todos Como notas Hay un poco de presión Al puesto de nueve Pero viene así Hace rato Es digamos Tenemos como Hay hambre de gol En el puesto de nueve Sobre todo Pero bueno Esto es sin presiones Y siempre te vamos a decir Lo mejor día a día Pero sacándote un poquito Ya de lo futbolístico Me meto en lo que es Lo que es La actualidad también De la vida ¿No? Cómo es esta vida virtual Prácticamente Quería consultarte Sobre tu video presentación ¿Lo viste? Porque la verdad A nosotros Particularmente El equipo de acá Nos encantó Fue bastante original Sí La verdad que Que bueno Que cuando Cuando me llegó el video Yo ya venía Venía manejando Para Buenos Aires No lo pude ver Los días a la noche Una vez que Que bueno Que ya me instalé Acá tranquilo En la habitación Y la verdad que Que me emocionó mucho Porque No me esperaba Un crecimiento así Que el bambino Se ponga Relatar Un gol Que Que diga Que voy a hacer El nuevo refuerzo De Banzo La verdad que Que me puso Muy contento Y como digo Me da mucha gana De que llegue el día Del primer entrenamiento Para arrancar A meterle Del primer Luciano Luciano Te agradecemos mucho Por tu tiempo Y esperamos pronto Ya verte en cancha Estar ahí Entrevistarte Y que sea De la mejor manera Siempre Bueno Muchísimas gracias Por el llamado Un abrazo grande Un abrazo grande Y saludos Bueno Pasó Luciano Pons Nuevo refuerzo Y delantero De Banfield La verdad que Dejó un mensaje Muy de compañero Pese a todo Pese a las preguntas Pese a la presión De Marcelo Intimidante Yo creo que Dejó un buen mensaje O sea Se notó que Piensa ya en el grupo Piensa en lo colectivo Y llegó hace una semana Es lo principal También Bueno Llegar Poder adaptarse Como él dijo Que cuesta Esta adaptación nueva Pero Que el grupo Es lo más importante Es muy importante Que le toque jugar Lo va a hacer De la mejor manera Y hay que apoyarlo Me parece que Que el plantel entero Está así Con esa mentalidad Y Y no es de ahora Ya venía hace rato Con buena mentalidad Y esperemos que ahora Venga con buenos resultados Y también Queremos los buenos resultados En casa Porque la última racha Nos dejó Uno siempre quería más Pero Pero no sé Cada vez falta menos Ya hoy es Dieci Veinte Dieci veinte De agosto Veinte de agosto Falta Cada vez menos No hay nada oficial Pero No le metí en presión Lo tengo probado Mirá San Martín de Tucumán Treinta y dos partidos jugados Dieciséis goles Flandria Veintiún partidos jugados Diez goles Atlanta Treinta y dos partidos jugados Trece goles San Miguel Cincuenta partidos jugados Treinta y cuatro goles No le metí ninguna presión No, no Es la realidad Claro, bueno Es su carta de presentación Sí, eso es correcto Los números Hablan Hablan también Por sí solos Es así Pero Pero bueno Saliendo un poquito De esto Saliendo un poquito De esto Volvió a entrenar reserva Ya lo habíamos anticipado Entrenó Empezó el lunes El plantel Y la verdad Que es una noticia buena Tener a los chicos También entrenando En el complejo Es muy importante Pero Quiero entrar Rápidamente En lo que va a ser La columna Que va a estar mañana En la web Porque como saben Todos los viernes Subimos la columna Firmada por Marcelo Taladro de Silva Así que Nos interesa Y ya un poco Anticipaste En el primer bloque ¿De qué es la columna De esta semana Marce? Y del goleador Histórico De Banfield El más grande De todos Gustavo Albella Este sí Si a mí me decís Que Que Cuero Que lo quiero Pila Mauricio Es un ídolo Entonces Albella Lo tengo que poner Allá Otro obelisco Y ponerlo Más arriba Albella Es un cordobés Que vino A Banfield En 1946 Para jugar El torneo De segunda división Y hizo Una de las mejores Campañas De las que Ya hemos hablado En esta columna Este Un invicto Durante 29 fechas Se coronó Campeón Cinco Cinco partidos Cinco Fechas Antes de Terminar Con 14 puntos De ventaja Este Y en Después El 20 de abril Del 47 Debutó oficialmente En la En Primera división Contra Contra Boca Este Que no fue Un buen resultado Se Eh Sí Se ganó Pero no No anotó el gol Y después Este Jugó contra San Lorenzo Eh Que fue un Mal resultado Porque se perdió Pero allí anotó Su primer gol Este Para Banfield Fue Nuestro Goleador Histórico El máximo goleador Histórico Jugó en Banfield Entre el 46 Y el 51 Después pasó Al San Pablo De Brasil Después volvió A Banfield En el 54 Este Y en el 56 Fue transferido A Chile Al Green Gross Un equipo Que en ese momento Era poderoso En Chile Este Donde también Había ido Eh Eh Mourinho Que desafortunadamente En el En el primer Partido Eh Tuvo un accidente Y se murió Este Pero En Banfield Este Eh Albella Marcó Eh 71 goles En primera división 65 En las En las divisiones De ascenso Totalizó 136 goles Y Fue Y estuvo 55 Goles Encima del segundo Que fue Rafael Sainz Eh Si algo Faltaba Este Para ser El El más querido Este Le marcó 10 goles A Al clásico Rival En el 47 1 En el 48 2 En el 49 2 En el 51 3 En el 54 2 Y Bueno Era un Un jugador Que se había iniciado Allá En 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 Sus pagos De Alta Gracia Jugando En un En el Esportivo Alta Gracia Este Después Pasó A la A la Capital Cordobesa Donde jugó En Talleres De allí Fue tentado Por Por Boca Que lo trajo Como Alternativa De un De un Jugador Que Boca En ese momento Tenía de Titular Pero En Boca Casi no jugaba Este Jugaba A veces En la reserva Y Justo Combinaba Ese Ese Pasaje Por Boca Con El servicio Militar De ese Momento Y Tenía Allí Un Jefe Que se Llamaba Que era El teniente Lupis Que también Estaba vinculado A Banfield Y un Día Le dijo Vení Vamos a Probarnos A Banfield Lo probaron Daba 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 El resultado Que Banfield Quería Y Le ofrecieron Venir a jugar A Banfield En la segunda división Pero de titular Y dejar Boca Este Como alternativa Y algunos partidos En reserva Aceptó Y vino Y ya te digo Fue Nuestro Máximo Este Goleador Pero hay una Anécdota linda De Albella Porque Un día Leyendo Una entrevista A un También argentino Que muchos conocerán Que se llamaba Ernesto Guevara Que casi todos Lo conocen Como el Che Este Que era Ministro Y Dirigente En Cuba Este Como era argentino Le preguntaron Por el fútbol Y los futbolistas Y dijo El mejor Que vi jugar Se llamaba Gustavo Albella Eso lo dijo El Che Guevara En un Este Reportaje Que está Este Documentado Y Y Que cualquiera Puede consultar Y A mi siempre Les digo Que me gusta Recordar a los ídolos Por Su nacimiento Así que el próximo Martes Este Que es el 25 de agosto Se cumplirá Un nuevo Aniversario De su nacimiento Que nació El 25 de agosto Pero en 1925 Y falleció Un 13 de junio Pero del año 2000 Toda la columna Completa Con los detalles Y Y demás En Soloanfil.com Desde mañana Ya al mediría Siempre está La columna De Marce Increíble Marce como siempre La verdad Un lujazo Escucharte Y contar Estas intimidades Y demás De nuestros De nuestros jugadores Que ya pasaron Los que Están Y todo Nuestro club Así que Vamos a meternos Un poquito más En lo que nos queda Del programa Que son minutos Segundos Y Gerardo Ya de reojo Se siente la presión Arañando Las paredes De su acuario ¿Qué pasa el sábado Juanma? El sábado Hay olla popular Como todos los sábados Y ropero comunitario En el microestadio 110 años También se recibirán Donaciones Alimentos no perecederos Productos de higiene Limpieza Ropa Calzado Frazadas Así que De 13 a 14 horas Venimos de una doble jornada Porque con el día del niño También hubo una jornada especial Donde Estuvimos muy atentos Con los chicos Con los regalos Con las gigantitas Este mes más que nada El club está muy presente Con el tema de los niños El día de la infancia Perdón Ahora fue el mes de la infancia Estamos El mes de la infancia Y recordemos que este sábado La subcomisión de socios Va a llevar adelante Una colecta De juguetes Y golosinas Que serán donados A la Fundación Sur Solidario La colecta Será realizada De 9 a 13 horas En Maipú Y Alcina Se recibirán juguetes Galletitas Alfajores Leche ¿Querés repetir el día Y horario Así el oyente El sábado De 9 a 13 horas En Maipú Y Alcina Colecta de juguetes Y golosinas Para la Fundación Sur Solidario Todo el que pueda colaborar Siempre con Banfield Solidario Y todas las colectas Que hace el club Es bienvenido Pueden comunicarse En nuestras redes sociales SoloBanfieldOK Nuestro Instagram ArrobaSoloBanfield Nuestro Twitter Para poder ser intermediario Y darles una mano Tal vez a llegar al club Y sobre todo A Juventud Y a Banfield Solidario Así que Nada Les damos las gracias En realidad Por estar siempre Del otro lado Y quiero consultarle Muchachos Antes de irnos ¿Quién gana las finales? A ver Marce Empezamos por ¿Quién gana La UEFA Champions League? Bayern Porque los franceses Son muy fríos Estoy de acuerdo Pero bueno No sé Creo que Son fríos Yo comparto con Marcelo Pero el otro día Mostraron un carácter Y un juego Que sorprendió Porque el Leipzig Venía de pasar Por encima Al Atlético Madrid En cuanto a juego Y la verdad Que el PSG Fue justo ganador Le pongo una ficha Pero sí Estoy de acuerdo Que son fríos Estoy muy de acuerdo En eso Y después la final Entre Inter y Sevilla Sevilla ¿Sí? Yo estoy una fe A Lujaco Y a Lujaco Es el Europa League Top Sí, yo te voy a decir algo Yo quiero que gane el PSG El domingo Y mañana que gane el Inter Que gane el Autor Pero todo al revés Pero va a ganar el Sevilla Y el Bayern Munich Pero porque ¿Te considerás así? ¿O porque lo sentís así? Sí, soy medio mupa No, bueno Yo La razón La razón de ser del Sevilla Es la Europa League Claro Porque viene Sobrado últimamente La gana siempre Capaz que esa tranquilidad Le juega a favor Yo sabía que El Barcelona iba a perder Pero quería que gane Pero estaba convencido Que el Bayern No sabía No, no, no Creo que nadie Nadie en el mundo Podía decir Yo quería Obviamente siempre Quiero que Messi gane todo Pero Pero nadie se esperaba esto Ahora va a haber limpieza Bueno Como le hicieron Chau chau a Messi De la De la De la Champions Chau chau Tal vez Dice Messi al Barcelona Nosotros le decimos Chau chau Y los esperamos El próximo jueves A las 20 horas En AM1220 Ecomedios Radio Somos Solo Luciano Pons 5 goles Cuando termine La primera fase Del próximo campeonato Quien da más El próximo jueves Te enterás Chau chau Muchas gracias por estar Chau chau Tengo a mi lado Mi Dios Así me das mal Un susurro Chau chau